Meclao, somos Meclao, la misma historia con otro sabor Venimos de todos lados, con bailerismo en mucho color Entonces baila conmigo, que esta Meclao rompe el hielo y rompe el frío Meclao de todos lados, cambiando, somos piel y corazón Si, somos las bandas que corren la pena Si, es el sentir de mi raíz Yo soy un colombiano, yo soy americano, yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano de la misma raza, el mismo color Baila, baila, que para bailar no necesitan lengua Baila, baila, vamos a bailar en la misma fiesta Ya soy un colombiano, yo soy americano, yo soy un ciudadano del mundo Ya soy un mexicano, yo soy dominicano de la misma raza, el mismo color Somos los originales, super internacionales, escuchamos tus consejos y aprendemos tus modales Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales, en la misma situación, en distintos lugares Somos internacionales, sin importar cuartos ni cuáles Somos los originales, somos internacionales Si, somos la sangre que corren la pena Si, es el sentir de mi raíz Yo soy un colombiano, yo soy americano, yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano de la misma raza, el mismo color Baila, 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 que para bailar no necesitan lengua Baila, baila, vamos a bailar en la misma fiesta Ya soy un colombiano, yo soy americano, yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano de la misma raza, el mismo color ¡Ey! ¡Todo el mundo! De que lo siento así, me ver a la raíz En el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar Si, somos la sangre que corren la pena Si, es el sentir de mi raíz Yo soy un colombiano, yo soy americano, yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano de la misma raza, el mismo color Baila, baila, que para bailar no necesitan lengua Baila, baila, vamos a bailar en la misma fiesta Yo soy un colombiano, yo soy americano, yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano de la misma raza, el mismo color Yo soy un colombiano, yo soy americano, yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano de la misma raza, el mismo color Baila, baila, que para bailar no necesitan lengua Baila, baila, vamos a bailar en la misma fiesta Yo soy un colombiano, yo soy americano, yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano, de la misma raza, de la misma color Todo el mundo, pero te lo sé Pero nomás Sardón, se va a referencia, pero no puede quitarlo más Si es con el concor Sardón En el mismo lugar Si somos la sangre que corre la vera, si es el sentir de mi raíz Yo soy un colombiano, yo soy americano, yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano, yo soy dominicano, de la misma raza, de la misma color Baila, baila, que para bailar no necesita lengua Baila, baila, vamos a bailar en la misma fiesta Yo soy un colombiano, yo soy americano, yo soy un ciudadano del mundo Es un jugador, es del 30 Tiene mucha capacidad técnica Me calí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente Y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví Y aprendí cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí Sigo bailando y escribiendo mis letras Sigo cantando con las puertas abiertas Atravesando por toda esta tierra Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta No te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no Te aprueban cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy así, soy así, soy así Relaj Y tú ni me conoces a mí Relaj Soy así, soy así, soy así Relaj Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Que no te preocupes si no te acuerdas Cuando te critiquen tú solo dices Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo La cama Relajada Con mi cama Con mi cama Soy yo